El señor Alejandro Espinosa Sánchez El señor Alejandro Espinosa El habernos trasladado a esta preciosa ciudad Y el motivo de mi visita en esta ocasión Pues es primero tener el gusto de conocerlos Después si hay oportunidad hoy o el día que ustedes me indiquen Tengo la intención de interpretar algunas canciones Ayer Ayer ¿Ayer qué? Pues dice que el día que yo decida, pues ayer, ¿no? Está bien Sé que a usted lo caracteriza el buen humor Ah, qué bueno Que lo tomó por el lado amable Sí ¿Usted canta? Pues trato Y dicen que no lo hago tan mal ¿Quién dice? Pues las personas que me han oído Veníamos por costumbre en casa de unos primos reunirnos todos los viernes Ahí Toda esta familia Pero ya están cohetes No, no, hasta eso ¿No? Sí se toma, pero con moderación Ah Y bebidas generosas, ¿no? A ver, dígame, dígame El nombre de una canción que le gustaría interpretar aquí Tiempo de Don Renato del Edu A ver Vamos a ver, espérate ¿De qué tono le pondremos, Checo? Un re A ver Un re Alejandro Espinosa Sánchez Oriundo de Torrión Tu abuela Sabia virtud De conocer el tiempo A tiempo A tiempo amar Y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor Alivia al tiempo Aquel amor A quien amé a destiempo Martirizó Martirizóme Tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás Correr el tiempo Tan Arduamente Como en otro tiempo Amor Queriendo Queriendo Como en otro tiempo Ignoraba yo Que el tiempo es oro Ay, cuánto tiempo Ay, cuánto tiempo Perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy Que de amor es Ya no tengo tiempo Amor De aquellos tiempos Tanto añoro La dicha inigua La dicha inigua De perder El tiempo Sabia virtud De conocer el tiempo Muchas gracias Alejandro Espinosa Sánchez Y cuál es su intención De venir a cantar aquí Pues si es posible Y les agradó Mi voz Y mis canciones Que me permitieran venir El próximo sábado O domingo Y si no Pues sencillamente Seguiré haciéndole En mi casa Pues yo creo que sí Bueno, es correcto ¿Se le olvidó A Lora de Lora? Pues sí Desafortunadamente ¿Cómo se llama usted? Buenos días Para la próxima Si es que me lo permite Voy a procurar ¿Alexander? Traer las mejor memorizadas ¿Apellidos? No Aquí Es lo que siempre Hemos recomendado ¿Verdad? Si alguien quiere sumarse Que traiga un buen repertorio Que tenga sus canciones puestas Que sepa sus tonos Todo es una disciplina A pesar de ser arte lírico Tiene sus asegúnes Pero me ha dado mucho gusto Y yo creo que a mis compañeros También conocerlo Don Alejandro Igualmente A sus órdenes Dándole pues Muchas gracias Elizabeth Carla Robles Carmona de 29 años En la colonia Guerrero Felicito a mi mamá María Eugenia Carmona Y Coronado Quien cumplió 63 años El lunes Los veo por internet ¿Quién es el chico Que está al lado De una señorita de verde? Es muy guapo ¿Está mal con tu computadora? ¿Está mal con chico? ¿Está mal con chico? ¡Checo! 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 Es la única chica Alejandro Olvera Juárez ¡Qué grosero! ¡Qué poco caballeroso! ¡Qué grosero! ¡Qué bárbaro! ¡Enseñaste el cobre, Manelita! Si viniera de un caballero Me lo tomaría muy en serio Pero si viene de alguien Decía el grucho Perdón que los llame caballeros Pero es que todavía no los conozco Alejandro Olvera Juárez 43 años De Villa Nicolás Romero Un saludo a la señora Dominga Velázquez Pérez 85 años Quien sufrió un infarto cerebral Hace un año, un mes Y ahorita Los está viendo por internet Es mi suegra Toda la familia Está reunida con ella Leonor Vázquez Fonseca ¿Cómo se llama el señor Que toca el acordeón? Isidro Castro No, pero tú ¿Por qué contestas? Ah, pensaba que Tiene que contestar yo ¿Y tú por qué? Perdón Pues déjalo que tome la palabra Oye, hay gente Que es ambiciosa Avariciosa Que no quiere Que nadie más Escuche y destaque Y se oiga Sino nomás Ella, ella, ella No, no, no Perdón, lo siento Es que como Te me quedaste viendo Dije pues Ay, sí, cómo no Yo estaba viendo para allá Y piensa que todos Se le quedan viendo Yo no me fijo en Uy No, que no Ya empezó a llorar Y golpea la pluma Y golpea la pluma Y golpea la pluma Y golpea la pluma Bien, eso Bien, eso No, no, no Gracias por ver el video.